Hola mi gente, nosotras somos Betisa y Neblina y esto es Rompiente TV, soltando líricas, esperen lo que viene. ¡Aguanta, jure! ¡Aguanta, no te salas, tengo la bella! Pa' que fuma la marihuana, pasa el desquero, pasa la rama, no digas nada si mamá pregunta por qué te encuentras un poco cachinada. Con quien andaba, estarte callada, tienes que estar activa en la jugada, pero tranquila, llegaste a las nueve, senten los ojos blomas, me relaja cuando yo fumo, picando laza, aportando el humo, de marrón, amarillo, morado, sacando mi periferite. ¡Te vas de fuma! Luego me sumo, luego me sumo, pa' que no tengas en el aire ninguno, por eso te foto toda la caleta, pa' que nunca se creen del consumo. Sí que me quedas rota, me estás bajo, vení a te empilas con pero los pasos, que las bestias no llegadas me entongo, por qué te yamblas un poquito heces, papo. Esa pendeces y yo me arrebaté, por qué no te encuentras muy barato, por eso me acuerco me llego me casa y si quieres fumarla. Te invito de un rato. Vente la bella, yo la hago la bella, me estresa de moña caleta en el baile, con leche la me reprenda esa mania, que si no te oscure nos peca la della clina, tengo una bara, la voy a invitar. Si no la has probado te puede gustar, sacale eso, no traba el porno porque estuve si fumaba, también te molestaba Vamos a prenderla, corta el orden, la saca la pipi frente de la cadena Messi pasaba en la calle que tiene ahí, la más buena es la de Venezuela Agárame un pez que la tengo en la frente, por el repente, que tan asturante y un oso se ve Le dije a mi mamá que ya la dejé, pero tranquilo, con gota no se ve Llevando la puerta, esa vieja net, quiero prender net Y se para el juez, romantan la mecha, dígame por qué, si con tanto amor y hemos filipité Tengo un aranjado por a mi verde, dime cuál quieres, amarillo rojo, porque me inventé Es que lo limpie, con un monstruo de proteína, no sé ni qué colore, pero lo probé Y ahora lo tomo en versión, hay que iré Todo el mundo es apretado, mujeres, no sé ni que siempre, pero yo me senté A tomarme un café y la descargué, con este requeme que para ustedes Ya no te amargué, ni vacílate, esas dos femeninas que te dan más nada sin el FD Dime qué es lo que, mi amigo no fui, si estoy en un lío te puedes meter Tienes que entender, tener juguete, de cuando me apruebe, no hablas inglés Tienes que entender, cada vez me convencer, pero o sea, por claro, ya no es para bien Dame la fumencia, que me tatué, que con tu tejera, que te lo roté Y poco de gente me sigue en la red, tal vez está mal, pero qué puedo hacer Jamás fumaría, aquí está mi bebé, porque si me ve, podría aprender Y se aprende la red, y se guarda después, yo sé que me quita el estrés Por eso pensé, me quita el estrés, pero es el último que me fumaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!